Jugué a uno Ajá Y estuvo good A ver si funciona porque yo no cuido con quien trate de jugarlo Más de tiempo Ajá y ayer le estuviste brindando con ese y no sabe que jugar Tostado Y yo jugué contra... Es porque tienes el play en español siéndote un gringo Es que en verdad esta la lógica tuya me encanta Ponerle el playstation en inglés como debe ser todo Me apunto poner latín en inglés But yeah ummm No, empiezo a hablar en inglés, pana Jajajaja Ugggh que asking tan fea de Braison Me huele el pene de mi me a ver esta lambola Bro si vas a utilizar la crypto para no utilizarlo, please Yo no gusta usar la crypto, es que lo tenia puesto ahí, hando Ya es más, yo en la próxima partida voy a intentar utilizar la crypto But rather stick my balls in a toaster Yaablo Que virgen Ya la primera vez que yo... Que... Que... Bueno... Segunda vez Que poniamos asking en esta area pa' ir pa'cabao Grandel no me das caso, que tu haces Jajajaja No, tu... Ay primero, ahora que cae aquí Marquete aquí Ay que amo Ustedes están solo ¿Dónde caíste? Que tú haces en el carajo Yo como una típica el Rafe pues la abandoné a ustedes Puta allá abajo Aquí tenemos gente, aquí vamos a sacar más kills tu Pues sobreviva Vamos a sacar más kills que tu ahora mismo, que caíste en la pelea Tengo el yogurt Vengo ahora, voy a apetarme el cuchillo en el cuello Delicioso Si eres la madre de la Windman con la Aeron Es una mierda que tengo las kills Papi, el tipo... El tipo tímido está ni caminando Está... está... Horizon tímido de nosotros Horizon... Horizon... Lo prohibido Lo mató Tichea Me cogió el banner por lo menos Puede revivirme allá abajo Puede revivirme Si... Si quiero Ahí tienes el respon, tú estás solo Me puede revivir El tipo por lo menos cogió el banner Papi, el tipo estaba caminando con una... Speedfire Reaccionó... Dos horas después que el tipo le disparó Si, avance el lutea y... Nada Si se va a ir como quiere el tipo Si se va a ir como quiere la partida Está peleando El tipo está mu... Se va a ir ahora Ya se ha murió Se va a ir ahora Ah, dios mío Me tocó traer a Wingman esta Tengo esta King de la Wingman que está más gorda No puedo ver nada por los Iron Saites Yandir, que vos tenías a... Iron Saites con una... Yo porque soy sadístico No tengo una merilla por ahí Por eso a mí me las son... Tienes un Iron Saites Ya, dale Vos pa' donde el tipo, boludo Te vas a pedir No... Estoy... Down bad con todas Ahora estoy peor Tengo una Mozambique Y el team mate no se ha ido todavía Que buen sport No es como los otros Como los otros, el tipo Si, porque los dos hablan más partidas Porque yo no especifico Yo no hago eso Me voy a usar la Stones de la Wingman Hasta ahora estoy down bad ahora mismo Yo no voy a usar la... Si se tira el pan ¿Qué, qué? No, no no cabrón, vaya de pel carajo Yo no hable Vállese pel carajo Yo no hable Que me mata si cabrón Así que yo no afecté nada en esa pelea Eh, yo lo sé Esa es la madre déjame salirme aquí y voy a que me saquen de la win man, yo no voy a que saquen de la win man chaniel, es más, dime que skin tu tienes con la win man, avanza ascenso térmico, le pone... ay fuu loco, dile en español no sé, termical ascense, o lo que sea tene, pero dímelo que color es es legendario, y tiene termal rice, lo dice ahí escrito, termal rice azul, ese es el azul ajala, azul tiene como un glow le pone algo en los iron 6 que lo hace más bueno ni por el lado ese skin de verdad, si tu te conseguiste ese skin con los crafty maria, eres loco yo creo que me lo dieron gratis, no sé tu eres más loco cuantos tienes después? tu tienes uno que tu tienes uno que esta con la skin buena porque tengo otra legendaria tengo otra legendaria, voy a probar de saber como se llama? forma definitiva pero como se ve? es como magma, como... gris con chinita pero se ve finito creo, no se, no se ve tan bien yo voy a hacer una suery rift si vas a usar el horizon, si vas a usar el horizon usala bien yo uso horizon no bro, tu no usas el horizon bro, hemos jugado con adrid y yo me cambio personas y tu utilizas horizon es más, adrid te he dicho que te lo quitara no se cuando no no sé como y... el man ha ganado una partida y se creció ahora está con dos anormales que perdieron en ataque la partida No, pero es que perdiste fuerte tu y dejé vivir yo. Hermano, el para no lo hace vivir. Tú te callas la boca. Me tumba los dos. Por lo menos me matan uno. Por poco tumba uno. Por poco tumba uno. Es que yo tengo las peores cosas posibles encima. Tienen una wingman stock que le compite el escudo. Y no tienen automático el tipo que tiene automático. Tienen una wingman nada más encima. Yo estoy sufriendo en este juego y estoy triste ya. Ajá, se parece. No se escapingo. Ya me voy. Ya me voy, si ya me voy. Quiere ver cuánto cortaba sin que dijera eso. Uh, un magazine del Nathan legendario. ¿Sabes qué, Alejandro? Puede ser que me odie. Ya me las como. Siempre hay que odiar, pero digo, ¿qué? ¿Hay gente allá abajo? Dame un break. Dame un break, ¿dónde? Yo los veo con los ojos abiertos. Ya eres chino. No. Yo soy chino aún. No sabía. De mierda. Me pregunto, güey, viniste para acá bien en el otro lado. Lejos que el escudo de la Valkyrie. ¿Dónde está? Aquí. Ahora creo que la Valkyrie está ahí. El pana se escondió. No, no, míralo. Vamos para acá. Dale, vamos para allá. Ahí está la Valkyrie metida. Entró por el cuarto ese. ¿Está ahí? ¿Sin escudo? Cuidado, Daniel. Muerto. Yo soy bravo. ¿Viste? Yo soy bravo a veces. Y le paga. Sin escudo. Cuidado, cuidado, cuidado. Le rompí el escudo al Kosti. Espérame un pana ahí. Falta bien un pana. Cuidado que por ahí viene. Es un Gibi. Es un Gibi. Tiene escudo de oro. Bra, ¿qué es eso? Bra, qué pana se fue. Me dejó todo. Cablo. ¿Por qué el pana no se curó rápido? Ay, tío. Eso es por lecerte de caso, ya. De verdad. Yo. Dime qué plan yo tuve que, 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 que causó eso. Ya, que te mataron ya el pana, ok. Ya, me voy para la otra partida. Siguiente partida, che.